Hola de nuevo aquí con Minecraft y trayéndoles un nuevo mapa Este se llama el... Ah no está acá, bueno Todavía no lo he puesto, es un mapa de sobrevivencias Acá está, el Sky Grid Me lo he bajado, lo voy a montar Les voy a enseñar donde deben poner Grabar sus mapas para que los puedan jugar Y abajo en la En el comentario En la info de mi video Les voy a dejar el enlace para que se lo descarguen Una vez que se descargue el mapa Y lo tengan por ejemplo aquí En su escritorio Nos vamos a donde se encuentra Instalado el juego ¿Cómo hacen eso? Yo lo tengo acá ya como Un acceso directo Nos vamos acá a iniciar Y en esta barra de búsqueda Escribimos porcentaje AppData Porcentaje y arriba aparece El directorio Roaming Entramos y dentro tienen el punto Minecraft Aquí está todo lo que es del juego Este lo pueden hacer clic derecho Con el ratón Y lo envían al escritorio Como acceso directo Yo ya lo tengo Bueno, entramos Ahora Aquí dentro ubican el directorio Sabes O saves No tiro inglés ya Pero es algo así Y aquí es donde ustedes van a copiar SkyDrive Lo abrimos para ver Y dentro de este Hay otro directorio Y acá está Todos los archivos O sea Tendría que quedarles A ver Les hago Les voy a hacer como se hace Copiamos Y lo ponemos Dentro de sabes Y extraemos Para que quede Este Yo lo arrastro Y lo suelto Y listo Ya lo tengo Debería quedar así El de acá El comprimido Lo dejan como Por seguridad Vaya a ser que lo vuelvan a querer jugar De cero Lo vuelvan a hacer Pero acá ya está el mapa Entramos Y debería verse de frente Los archivos Si se viera otro directorio Pues sacan esto Pero Pero tiene que verse así Ya De frente a estos archivos Así como otros mapas que tengo De frente a estos archivos Si no se viera Pues lo acomodan Para que se vea Los mueven Mejor dicho Ya Ahí lo tenemos Ahora ya debemos Entrar al Minecraft A ver Voy a poner Para que se vean Toda la pantalla No Bueno Lo voy a Maximizar Nomás Ya Y buscamos Y el Scar Drive Ya debe Aparecer aquí Como ven es un trago Un jugador Y acá está la lista de mapas Que he estado probando Y acá está el Sky Drive Doble click Ahora se abre Y como ven Esto es distinto Aparecemos en una Plataforma de cubos de vidrio Y todos los cubos Y elementos Están repartidos Es extraño este Pero es todo un reto Pues Por eso Me lo he bajado Si queremos por ejemplo Madera Hay que irnos acá Es sobrevivir Ya Sobrevivencia No sé Ya tenemos un cubo de madera Y empezamos a hacer pues A jugar al Minecraft Como siempre Solamente que si queremos Por ejemplo Carbón Hay que tirarnos para allá Hay que hacer huecos Si queremos tierrita Plantas Es una nueva propuesta Así que Me pareció curioso Y me bajé este mapa Y se lo dejo ahí abajo En la descripción Así que Agradecería Si se suscriben Y si no se suscriben Igual les agradecería Por ver el video Después de todo Me tomo este tiempito Para traerles Algunas de estas cosas ¿Sí? ¡Aaah! ¡Uf! ¡Diamantes! Y eso es todo Así que espero Les Les guste el mapa De sobrevivencia Es bastante curioso Enredado Loco Es un laberinto total Y hay que tener cuidado Porque si no Nos caemos Y nos matamos Y eso es todo Gente ¡Chau!